Voy a decirles una cosa En la música invernal Pa' mí es un dulce canto que me hace soñar ¡Aviéntense todos! No debe haber un solo cuate Que se quede ahorita sin bailar Les mostraremos a los viejos Que amargados toditos están Y aunque digan los de tarde Música en verdad Pa' que tú te canto que me hace soñar ¡Aviéntense todos! Voy a decirles una cosa Que no puedo ya por más callar Es imposible que la gente quiera Que no baile roca Y aunque digan los de tarde Lusita en verdad Pa' mí es un dulce canto que me hace soñar ¡Aviéntense todos! Música en verdad ¡Aviéntense todos! Música en verdad Música en verdad Música en verdad Música en verdad